Cuando vuelvo, y cuando vuelvo, a nuestra emoción Por el sexo se olvida el amor Si me dejas el corazón, no recuerdas de mí Si sabes que soy yo, el que puedo mentir Yo pensé que me he entregado a mí, pero no hay corazón De tanto que he sufrido, no me pierdas cariño ni fidelidad No me pierdas el alma sin tu olas Estamos en la cama de felicidad Sigamos de nuevo y nada más No me pierdas cariño ni fidelidad No me pierdas el alma sin tu olas Estamos en la cama de felicidad Sigamos de nuevo y nada más No me pierdas el corazón, no recuerdas de mí Si sabes que soy yo, el que puedo mentir Yo prefiero entregar a ti, pero no hay corazón De tanto que he sufrido No me pierdas cariño ni fidelidad No me pierdas el alma sin tu olas No me pierdas el alma sin tu olas No me pierdas el alma sin la cama de felicidad Sigamos de nuevo y nada más No me pierdas el alma sin tu olas 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 Carta, cinta, cinta, cinta Cinta, cinta, cinta Cinta, cinta, cinta